Hola, buenas, soy Liron Kuju. Soy actualmente el campeón del C de España y soy jugador regular aquí, en Madrid. Además de por ti, claro, y que estamos en mi ciudad, el torneo es la hostia. La participación gigante y, no sé, me pido cerca de casa y el torneo es muy bueno, así que perfecto. Yo creo que es por la afición de la gente. En verdad, haciendo un buen torneo hay gente suficiente y la gente está volviendo a jugar los torneos. Hay muchísimos jugadores nuevos, más todos los antiguos que están volviendo a jugar y la verdad es que justo iba a decir eso, que ahora hay una influencia tremenda. Ahora haces cualquier torneo medianamente bueno y se peta. Yo creo que está muy bien, porque casi a toda la gente le parece perfecto, porque no es como en otros torneos, que aquí dan regalos muy buenos, como el coche, el reloj, la silla y la opinión de otros jugadores les encanta. Bueno chicos, yo creo que me acaban de chivar que la semana que viene en las Golden Poker Series va a haber un bombazo. Así que estad atentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!